Yo creo definitivamente que es un tema que se tiene que tratar y se tiene que atender definitivamente desde la Asociación Nacional de Actores, porque pues lo sabemos y es como que de repente secreto a voces, pero también yo digo, es que no hay que participar, ¿no? Hay víctimas cuando alguien te pone un puñal o una pistola, pero cuando participas no eres víctima, sino eres cómplice, ¿no? Entonces qué bueno que levanten la voz y qué bueno que digan, pero en el momento. En los estatutos no se contemplan, pero sí se deberían de contemplar, ¿no? Las agresiones, los intercambios, porque de repente pienso que hay jóvenes, chicas, ¿no? Que salen ilusionados de la escuela de teatro porque quieren trabajar. Existe en la Asociación Nacional de Actores Honor y Justicia, ¿no? Entonces la Secretaría del Trabajo también tendría, y conflictos también tendría que ver eso, porque eso sería un conflicto de trabajo, ¿no? El intercambio que te proponen. Dale. Oye, fíjate que Laura, estamos dando temas interesantes, dan los demoníazos por la Secretaría General de la ANDA entre Jesús Ochoa, Rafa Enclán y Laura Zapata, y aparte las bases de cada uno de cada uno de los equipos, tremenda. Claro, es que cada quien tiene, ¿no? Sí, sí, su planilla. Claro, su planilla y sus seguidores. Y todo más adelante tendremos más información para que sepan. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.